Vagabundo en mundo crudo, dime yuso el raimundo El que hace ver tu culo inmundo, incluso irracundo Caminé por esas calles y mis letras son heraldos Caldos bajos y elevados, pero siempre a cero grados Retas, kilos con vinilos, armantismos Retas, kilos con tu mierda, son fluidos Mitos que entran hasta el fondo de tu abismo Las mías penetran cielos, infiernos y paraíso Los cuales, ah, comienzan en la calle Caminando solo, morbo, estorbo a tu propio debray Así que calla, tu no conoces mis postales Darle, darle al desmadre como el mismo Adam Sandler 80 canciones en el internet Pero nadie apela a ese pobre güey Vagabundo en la calle, tu presión la manta raya Suento palabras como granadas enjugadas derramadas Vagabundo, life, es lo que vivo Vagabundo, life Vagabundo, life, es lo que vivo Es lo que vivo, es lo que vivo Vagabundo, life Entro solo en cualquier coro, ya conocen de mi coto Salido de barrio bajo como el mismo Miguel Coto Es un himno vagabundo, callejero e indigente No tengo una pizca de fama, pero esto es pa' mi gente Ah, es lo que pasa en mi fucking life Tratando comerme al mundo como la snap de bands Devorando siempre en las mejores pistas Y tu diferencia es que tu rap es conformista Llego al evento, yo el mago, tú el hobby Te duele, quieres vivir, destruy esto para mi es hobby Obvio, siempre suelto un pandemonio En calle pan de cada día, no te gusta ni go Fuck you Oye raptar, ¿cuánto cobras por colabo? Tengo para pagar taller, le robé a tu hermano Destrozo al coloso, al payaso con su gozo Reposo en los pozos, soy solo un homocioso Daca.life, es lo que vivo Daca.life Daca.life Es lo que vivo Es lo que vivo Daca.life 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 Daca.life